muy buenas a todos hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura de tabo el sucomimus un dinosaurio que tenía muchísimas ganas de tener en mi colección debido a que tengo muy pocos espinosauridos solamente el espinosaurus de papo y los de jurassic park y alguno más solamente tengo eso entonces me convenía mucho tener un sucomimus de tal precisión científica como este esta empresa es una empresa que hace figuras de criaturas prehistóricas y está ubicada en china de sus novedades tenemos la última figura que nos ha mostrado que ya está a la venta es la figura del gorgosaurio un tiranosaurio que ya muchos conoceréis y que bueno se ve increíble me encanta tanto la coloración como la pose todo o sea está muy bien hecho también hemos tenido hace poquito figuras como son el daspletosaurio también una figura increíble y sobre todo la más increíble para mí sería el litronax y la del albertosaurio que es otra figura que está casi a la misma altura que el litronax porque son muy bonitas las colaboraciones que tienen y bueno pues dicho todo esto de una introducción de pnse o vamos a comenzar con el unboxing lo primero que vemos aquí a la izquierda arriba es el nombre del dinosaurio estaba el sucomimus número 67 abajo veríamos el nombre de la empresa modelos de animales prehistóricos que te acompañarán con tu crecimiento aquí veríamos pues un render del sucomimus muy bien hecho de la figura por los lados pues sueñe de la visión para los niños la típica frase de pnse o por el drama de lo mismo por arriba cada vida merece tu respeto y pues eso el logo de pnse hoy el render de tabo aquí nada más una teatro a información información de la empresa para menores o sea para mayores de 14 años perdón y todo el correcto pues nada vamos a ir sacando la figura se abre por el lado ahí quitándole el plástico y yo éste bien pues plástico fuera y ya tendríamos aquí la caja vamos a abrirla y ya con la zarpa del oso que no se rompa ahí acaba de salir lo primero los folletos y tendríamos el blister voy a dejar la caja de fondo y bien pues lo primero que divisamos son los dos los dos folletos que nos llegan que son de pnse o el manual es el típico manual que te traen cada figura con el nombre del dinosaurio aquí pues vemos un poco los contenidos que tiene soy tabo el sucomimos un render también del sucomimos no viajo en caminos ordinarios soy tabo el sucomimos un dinosaurio espinosaurido todavía hay una discusión sobre la familia espinosauridae quizás piense primero en el masivo espinosaurus para ser honesto no estoy celoso de bueno si es como una historia claro sé que es toda una historia de tabo aquí vemos pues eso suscribirte al canal de youtube de pnse o más imágenes de tabo aquí viene el esqueletal se ve pues eso en qué modelo esquelético se han basado a la hora de hacer la figura recordemos sucomimos media en torno a 10 metros así de 9 y medio a 11 metros tabo el sucomimos dieta carnívora periodo cretácico origen de los fósiles áfrica agua que chula esta imagen esta me gusta mucho con el fondo así como en una zona pantanosa reconstrucción científica de tabo el sucomimos está muy chulo aprende a dibujar dinosaurios con tatuán vale esto es lo típico que llene de como han ido haciendo los bocetos de tabo aquí se ven las imágenes y ya pues eso la reconstrucción de como han ido haciéndolo nueva educación innovadora todo esto son ya cositas para ir leyendo historia y progreso ya que al final vienen los libros de pnse o que ojalá y lo saquen un día en castellano estaría muy bien y aquí tendríamos el póster que normalmente suele venir con un póster la figura aunque hay algunas que no vienen porque son antiguas o porque no saben con el poste a qué chulo está la imagen esa que me ha encantado pero ya tamaño buster qué guapo madre mía qué belleza de de poste este este es uno de los que más me gustan porque que salgan así paisajes de fondo y no sea sólo la figura me encanta la verdad bueno deja esto por aquí y aquí estaría la figura ya por fin vamos a ir sacándola viene con su plastiquillo para protegerla y con la base que al ser un terópodo normalmente suelen venir con las bases para que se sostenga bueno vamos a sacar primero a nuestro querido octavo como se ve madre mía chicos ya tenía conciencia de que esta figura era bonita pero ya en persona gana como el triple guau guau mira esa boca qué bonita increíble de verdad esta gente se le ocurra a unos niveles increíbles bueno vamos a sacar la base esta base es la típica base de pns o que viene el loguito ahí y aquí pues se pone el pitorro y ya tendríamos la base montada que en este caso pues como podéis ver No necesita base, pero yo la dejo por aquí en caso de que haga falta Y bueno, vamos a cambiar de vista para verlo mejor Bueno, vamos a medir la figura, a ver cuánto mide este precioso Sukumimus Pues mide unos 29 centímetros de largo Y la parte más alta, que es arriba de la cabeza, sería unos 8 centímetros de alto El Sukumimus tenereensis, cuyo significado es imitador de cocodrilo de tenere Es el único Sukumimus, la única especie que tenemos de Sukumimus Y fue un dinosaurio carnívoro, principalmente piscívoro, de la familia de los espinosauridae o espinosaurios Este dinosaurio habitó lo que hoy es la zona de norte de África Hace de 125 a 112 millones de años Fue un dinosaurio de gran tamaño, midiendo en torno a 10 metros a 11 metros de largo Llegando a los 3 metros, 3 metros y medio de alto Y llegando a pesar unas 4 toneladas y media Lo más característico de este dinosaurio, aparte de su alargado morro Que le servía para poder cazar mejor y conseguir aquellas presas más escurridizas Aparte de eso, sería la joroba, que tiene muy pronunciada Es algo muy común, ya que es la zona de la apófisis neural que tiene en la espalda Eso es muy característico de los espinosaurios Y también deciros que tenía unas garras muy bien provistas Para poder pescar y conseguir así las presas mucho más fácilmente Este dinosaurio convivió con dinosaurios de la talla del Ouranosaurus Un hadrosaurido que era muy característico debido a su tamaño Y también porque era un iguanodóntido También tendríamos a el Supercroc o el Sarcosuchus Un cocodrilo morfo porque no llegase de todo un cocodrilo Es lo que sería la antesala de los cocodrilos Cuya longitud sería ser de 9 a 10 metros Y eran unos depredadores bastante peligrosos en aquel momento También convivió con el Titanosauriano Nigersaurus Y también con el Carcarodontosaurido Eocarcaria Que sería uno de los depredadores más peligrosos de ese entorno Y bueno, pues dicho esto sobre el Sucomimus Vamos a pasar a ver la figura Lo más característico de la figura es sin duda la cabeza Los dientes se ven muy bonitos, muy bien realizados También vemos esa pequeña cresta que tiene en la zona de la frente Que nos hace pensar que le han querido dar ese toque de dimorfismo sexual Que tienen algunas especies En concreto este sería el macho Debido a esa coloración tan llamativa Vemos los ojos que bien hechos están así como color anaranjado Vemos las fosas nasales La boca que bueno Se ve de 10 O sea, fijaos Como se ve la zona interior La lengua El paladar A ver si podemos Se ve por ahí adentro la texturización Es increíble lo bien realizada que está la figura Yo ya tenía conocimiento De que esta figura era bonita Pero es que ahora que la tengo en persona Es increíble Lo bonita que es Luego también la postura Es una postura muy natural Muy Como muy bonita Así como moviéndose Me gusta bastante La coloración Vemos ese tono grisáceo Un tono grisáceo Que tiene por todo el cuerpo Incluso vemos una raya que va por la zona del lomo Hasta el final de la cola Una zona así como vainilla Le queda genial estas rayas Muy acordes Luego también pues Las garras Las garras están muy bien realizadas Esas patas delanteras Con escamas Luego también las patas traseras Muy bien hechas Con las garras también de color marrón Y ya por debajo Vemos El nombre 2022 PNSEO Made in China Y Zhaochuan La zona baja del cuello también Fijaos la torsión Como se nota Que está en movimiento El pecho también Está Muy bien realizado Se nota ese dinamismo A la hora de Esculpir la figura Ya que Se nota como que está En movimiento Aquí vemos la cloaca También que está marcada Y el hueso del ischion Del hueso de la cadera También muy bien realizado Con los pliegues de piel y todo El trabajo que han realizado Es muy bueno Y algunos me diréis Oye ¿La recomiendas? Pues Claro que la recomiendo Estamos ante La mejor figura De Sukumimus Del mercado Y con diferencia Ya que está Muy bien realizada Tanto la textura Como la coloración La pose Todo Nos hace indicar Que es una figura Bastante buena A la altura De lo que se pide De un Sukumimus Y tenemos Bastante Sukumimus En el mercado Pero este Ahora mismo Según mi humilde opinión Sería El mejor Sukumimus Por lo tanto La recomiendo Muchísimo Si podéis Haceros con ella No lo dudéis Ya que estáis viendo En estos momentos Como es Y salta a la vista El trabajo Que tiene Esta figura También Pues Podéis conseguirla Si sois de España En Aliexpress Ya sea Con las ofertas Que hay de Aliexpress Que los dejan A muy buen precio Debido a esas rebajas Que suelen hacer Por el número De compras Ya sea Si compráis una figura O suelen hacer 3 euros De descuento Entonces van bajando Hasta que os lo dejan A un precio Muy bueno Si sois de Latinoamérica Podéis aprovechar Esas ofertas También Y conseguir Vuestra figura De dinosaurio Están muy muy bien La verdad Muy chula Me encanta Es que Es una figura Que tenía que tener En la colección Es muy bonita Y bueno Pues dicho esto Vamos a pasar A la comparativa Así que Voy a por unos dinosaurios Y bien Había de compararla Con una de sus Posibles presas Que es el Ouranosaurus Nigeriensis Que sacó Howl on Wood Que bien queda Fijaos Estas dos Bestias A mi me encanta Poder hacer esto Ya que Tener una figura De un ecosistema Y tener a otra Eso hace que quede genial Podéis hacer dioramas Incluso Escenas O sea Me encanta Esto Y bueno Voy a traer otra figura También Que precisamente Es el cocodilomorfo Sarcosucus Ya sabéis Este Cocodilo gigantesco Con ese morro De gavial Tan característico Me encanta Como queda al lado Del sucumimus Ya que Pues el sucumimus Era un badeador Y este Seguramente Se tenía que encontrar Más de una vez Con el sarcosucus Ahora mismo Están a muy buena escala Ya que el sarcosucus No está totalmente estirado Y solía medir eso En torno a 9 Casi 10 metros De largo Y la verdad Queda genial Este es de colecta Este sarcosucus Y de fondo Y de fondo voy a poner A una figura Que le ha quitado Ya el título De sucumimus Y es el Monstruo de papo El barionix Que bueno Yo le llamaba Antes sucumimus Porque no tenía uno Aunque no se parezca Pero bueno Y la verdad Pues ahí lo vemos Detrás Esa bestia parda Enorme Que parece más Un espinosaurus Por el tamaño Claro Y voy a quitar A este de papo Y voy a poner también A otro de papo Que es el espinosaurus Que bueno Este Si que está A muy buena escala Además Las proporciones Están muy bien Y pues ya lo podéis ver Voy a quitar Al uranosaurio Y voy a poner Aquí al lado Al sucumimus Para que veáis El tamaño Junto a este Está muy bien A escala Los dos Además Quedan muy bien juntos Debido a A lo bien realizados Que están Estos dos espinosauridos Me pones por aquí El uranosaurio Y ya pues Para terminar Así como Pequeños easter eggs Voy a poner Al pequeño Espinosaurus Nada Que es el que Sale en la línea De bebés De BNSO Que siempre lo tengo Al lado de este Está muy chulo Me encanta Tener también Bebes de dinosaurio No solamente Su forma es adulta O juvenil Y por último A Claire Dering Para que veáis El tamaño Junto a Una de las Protagonistas De la saga Ahí la vemos Al lado Del sucumimus De Tavo Y bueno Pues Nada más Espero que Que os haya gustado Este Tavo Sucomimus Dadle un fuerte Like Por esta preciosidad Ya sabéis Suscribíos Los que no lo estáis Y dadle a la campanita Ya que siempre subo Contenido al canal Daros las gracias De aquí Muchísimas gracias De verdad Un abrazo Muy fuerte Desde la Dino Cueda para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós